Continuando con la regla de las operaciones conjuntichas en LEAN, en este vídeo vamos a ver la regla de introducción de la unión. En el anterior habíamos visto la introducción de la intersección. Y lo vamos a ver demostrando que A está contenido en la unión de A con B. Empezamos importando la librería de conjuntos. Declaramos que U es una variable sobre tipo, que A y B son variables sobre conjuntos cuyos elementos son de U, y que X es una variable sobre elementos de tipo U. Además abrimos el espacio de nombre de conjuntos para reducir la notación. Y vamos a ver en primer lugar, antes de la demostración, cómo interpreta LEAN que X pertenece a la unión de A y B. Si nos ponemos encima, se observa que lo interpreta como una disyunción. Es decir, AX es lo mismo que decir que X pertenece a A, o BX, que es lo mismo que decir que X pertenece a B. Así que aunque nosotros escribamos X pertenece a unión B, internamente LEAN lo entiende como X pertenece a A o X pertenece a B. Bueno, con esa idea vamos a ver la primera demostración, que es una demostración aplicativa. Bien, empezamos la demostración, vamos a poner las dos pantallas, CTRL-C, CTRL-G, esto es lo que hay que demostrar. Bien, y como ya hemos dicho que la inclusión es para todo pertenece, entonces, ¿cuál es la forma, el esquema general? Pues vamos a introducir un elemento X y vamos a suponer que X pertenece a A, y nos faltaría demostrar que X pertenece a la unión de A o B. Eso lo podemos hacer con la táctica de introducción y le vamos a dar nombre X al elemento y H a la hipótesis. Ya nos aparece X, nos aparece H y la nueva conclusión, que X pertenece a unión B. Como dijimos antes, esto LEAN lo ve como una disyunción, pero si lo queremos hacer todavía más explícito, podemos decir que simplifique la conclusión. Lo simplifica y ahora ya nos lo pone como una disyunción. Bueno, pues ya estamos en lógica proposicional, porque tenemos que demostrar una disyunción, pero la parte izquierda coincide con la hipótesis H. Bueno, pues decimos, vamos a demostrar, de esta disyunción, la vamos a demostrar demostrando la parte izquierda. Va a cambiar y la parte izquierda es exactamente la hipótesis H. Eso es lo que ponemos aquí, exactamente la hipótesis H. Y ya tenemos la demostración. Esta demostración se puede simplificar ligeramente, porque el paso de simplificación que hemos dado, el segundo paso, ese no es necesario. Es decir, cuando yo doy el primero, se introduce la X y la H. Yo eso ya lo puedo ver, aunque me lo esté escribiendo como una disyunción, perdón, como la pertenencia a una unión. Yo lo puedo ver como una disyunción y decir que voy a demostrarlo demostrando la parte izquierda, X pertenece A. Mira que cuando le doy a izquierda va a cambiar pertenecer a la unión por pertenecer a la parte izquierda de la unión, X pertenece A. Y eso es H. Pasar esta demostración a un declarativo es fácil, porque nosotros ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es suponer X, bueno, eso es esto de aquí. Después hemos supuesto H, que además le podemos poner quien es H, X pertenece A, y con eso hemos demostrado que X pertenece a unión B. ¿Cómo? Ahora la justificación por la regla de introducción de la disyunción por la izquierda, aplicado a H. H es, si tengo una demostración de A, pues entonces tengo una demostración de A, B. H es una demostración de aquí pertenece A y ya está. Y esta demostración también podemos simplificarla para buscar una demostración puramente funcional. El primer paso en la simplificación que hacemos es que todo, es decir, se demuestra a partir de esa azúcar sintáctica. Lo puedo quitar y quedarme simplemente con la regla, perdón, el lema de introducción de la disyunción en la izquierda, aplicado a H, que es lo que he puesto aquí. Ahora, suponer, y tiene algo, el suponer es azúcar sintáctico para una expresión lambda. En lugar de suponer, puedo escribir lambda. Pero, si esto lo que está haciendo es lambda H, le aplica or in LH, bueno, eso lo puedo reducir porque está al fin de cuentas todo esto de aquí, que es todo esto de aquí no es más que or in L. Lo puedo dejar así de corto. Y el último de los pasos, el suponer X, es otra vez un lambda, y lo puedo dejar como lambda X or in L. Y ya tenemos la séptima demostración, que es una demostración puramente funcional. Bueno, otra forma es buscarlo en la librería. Si lo busco en la librería, es decir, bueno, estará ya entre lo que tiene demostrado. Lo busco y me aparece que puedo usar este lema, subset unión left a b. Bien, bueno, vamos a verlo. Le hago caso, lo pongo. ¿Y qué dice ese lema? Pues ese lema dice que para todo S y T, S está contenido en S unión T. Hay que darle los argumentos, S en nuestro caso es A, y T que en nuestro caso es B. Y también le podríamos echar un vistazo como está ese lema demostrado en la librería. Le doy a escape, punto, y aquí tenemos el lema. Este es el lema y esta es la demostración. Observa que la demostración es exactamente la séptima de las que hemos hecho. Pero no solo eso, sino que también lo podría haber hecho utilizando otro lema que hay que, que, a ver, lo que viene a decir es cuando pertenece a la unión por la izquierda. Es decir, si tengo X pertenece a A, pues entonces tengo X. Mirad que la diferencia entre el lema anterior, en que los dos argumentos son explícitos, vamos a ver, veis el S y el T están entre paréntesis, son implícitos, y por eso tengo que poner A y B. Y en este, que el primer argumento, el A, es implícito, está entre llaves, y el B es explícito. Luego solo le tengo que dar el B, que en nuestro caso es el B mayúscula. Vale, bueno, finalmente podemos buscar demostraciones automáticas pidiéndole ayuda al sistema con ING y me dice, bueno, pues estas tres de estas tres voy a considerar la primera, el automático, ya lo tenemos, y también el de simplificación, decimos por simplificación, y ya está. Ya lo tenemos, mirad, un detalle, como siempre, que aquí me sigue dando un aviso. Este aviso, si hago, ese aviso viene, este de aquí, que no es un error, es un aviso, es porque aquí estoy poniendo un reduce, para que desaparezca el aviso y me diga que está bien todas las demostraciones y no queda nada pendiente, bueno, veis, ya está bien, lo grabo, y no hay ningún problema. Lo del aviso también lo podría ver, control C, admiración, L, y el aviso está aquí. El mensaje es simplemente que lo que estoy haciendo aquí es una comprobación con el simplificador, pero no es una demostración propiamente dicha, así que lo dejo sin el aviso, dejo la demostración, lo grabo, ya está todo bien, y cuando termine, pues subiré el vídeo y en los comentarios dejaré los enlaces correspondientes. Y eso es todo por ahora.